¿Qué pasa con el reloj de los comercios? Se pide el permiso de circulación y la documentación del vehículo. La gente está teniendo el permiso de circulación, está viniendo con la documentación necesaria. Si le falta el permiso de circulación, se le pregunta de dónde viene esta persona y si no se lo hace devolver a su lugar. En los barrios también se hacen patrullajes, se van cambiando las zonas y se coordina con gendarmería y policía.